gracias javier damos la bienvenida venir aquí a este lugar no y el apoyo que nos dices de este puente gracias javier esperamos que no sea el primero ni último que le sigamos llegaron allá rumores a la presidencia que nomás este era beneficio para cuatro agentes no este es beneficio para todo elegido javier aquí está su trozo de y aquí hay compañeros donde este trabajo pueden sacar su trozo es beneficio para todo el todo elegido si ves no puedan poder ni sacar su cosecha gracias javier y vamos a hacer echándoles tú damos el material y no seguir poniendo la mano de obra padre muchas gracias por acompañarnos a todos los compañeros este es un trabajo que se ve en conjunto todos unidos y poniendo cada quien su granito de arena hacemos grandes cosas este es un trabajo y el beneficio de toda la comunidad gracias por el apoyo del presidente de del material y el esfuerzo de toda la comunidad que se hizo para poner la mano de obra estas son obras que de veras hacen falta y se va a haber reflejado más adelante señor presidente gracias y de la mano vamos a hacer grandes cosas estamos puestos para trabajar y seguir adelante gracias bien y bienvenido aquí a este su pueblo el paredón y elegido de san claudio estamos esperando ya que ahorita en febrero abran las puertas estatales y vengan los proyectos y todos los hemos visto todos los sabemos que que puebla ha pasado por momentos muy difíciles y que bueno ya estamos ansiosos de que tengamos proyectos de presas proyectos para que las comunidades tengan agua potable proyectos para las instituciones educativas que les hacen mucha falta las las bardas las aulas baños etcétera para salud también que muchas veces ahorita los el equipamiento el próximo martes estará el secretario de salud en el municipio tenemos una jornada importante un martes ciudadano importante en donde ya tenemos preparado todas las casas de salud cómo están de qué manera están para poder pedir el equipamiento una administración de tres años es poco para el avance que se debe de tener para un municipio en donde administraciones anteriores pues no llegaban a estos lugares por ello es muy importante que en esta administración hemos integrado los presidentes auxiliares porque anteriormente no se integraban salía su participación y hasta ahí cuando se quería obtener las cosas oscuras es es de tu participación y ya no queremos saber nada de ti al contrario quiero decirte félix jose y a toda la ciudadanía que vamos a seguir trabajando si ustedes con esta actitud positiva estamos vamos a echarle muchas ganas para seguir aportando el material claro que sí y yo agradecerles de antemano que también pongan de su parte la mano de obra que es tan importante a ustedes felicitarlos porque ustedes son los que han tenido la iniciativa y los que colaboraron para que este esto se haga realidad y tengan un paso así es que enhorabuena pues felicidades tu palabra santifica todas las cosas te pedimos derrames tu bendición sobre este puente